RITMO TROPICAL Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico ¡Digo! Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¡Ay, qué soledad! La felicidad ¿Dónde está yo? La quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¡Ay, qué soledad! La felicidad ¿Dónde está yo? La quiero encontrar ¡Digo! ¡Ey! ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué Te voy a olvidar Te tengo que olvidar Palabra de honor Te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te amo, te amo, te amo Te tengo que olvidar Te amo, te amo, te amo Palabra de honor ¡Te amo, te 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 Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar De haber sufrido Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto dar Sin haber recibido Se me cansó el corazón De tan cansado ya no hay Ni un latido Ya no responde a un cariño nuevo Ya no responde a una ilusión Y a un sueño De tan cansado se quedó dormido Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro De mi corazón Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Ay, ay, ay Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro De mi corazón Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura, amor Contágiame de tu locura Que hay en tu vientre Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame Y empápame de tu ternura Contágiame de tu locura Que hay en tu vientre ¡Viva! Así bonito ¡Hey! 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 Si tienes un nuevo amor Confiesalo por favor Si tienes un nuevo amor Confiesalo por favor Tus besos fríos lo siento yo No son mentiras, lo miro yo Tus besos fríos lo siento yo No son mentiras, lo miro yo Si juntos vamos los dos Voy juntitos de la mano Si juntos vamos los dos Voy juntitos de la mano Cuando de pronto tú te retiras Veo tus ojos y no me miras Cuando de pronto tú te retiras Veo tus ojos y no me miras Oye morena Yo te quiero Mi morenita Yo te adoro Oye morena Yo te quiero Mi morenita Yo te adoro Oye morena Yo te quiero Mi morenita Yo te adoro Oye morena Yo te quiero Mi morenita Yo te adoro Oye morena yo te quiero Mi morenita yo te adoro Mi morenita yo te adoro ¡Vamos! 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 Escucha a mi sister ¡Cumbia! ¡Para que te eduque el negra! Que una vez quiso matarse Dice la gente, todos comentan Que no era intento de suicidarse Todos lo dicen, todos lo cuentan Pero cansado de sus comedias Dice el marido, no aguanto más No te soporto, esto no es vida Márchate lejos, fuma de ya No te soporto, esto no es vida Márchate lejos, fuma de ya Bien te lo dije, amiga mía Bien te lo dije, no llores más Cada quien tiene lo que merece Y con el tiempo tú lo verás Cada quien tiene lo que merece Y con el tiempo tú lo verás Que una vez quiso matarse Dice la gente, todos comentan Dice la gente, todos comentan Que no era intento de suicidarse Todos lo dicen, todos lo cuentan Pero cansado de suicidarse Dice el marido, no aguanto más No te soporto, esto no es vida Márchate lejos, fuma de ya Márchate lejos, fuma de ya No te soporto, esto no es vida Márchate lejos, fuma de ya Bien te lo dije, amiga mía Bien te lo dije, no llores más Cada quien tiene lo que merece Y con el tiempo tú lo verás Cada quien tiene lo que merece Y con el tiempo tú lo verás ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete!